Esta información es de último momento, se conoció hace minutos un incendio en la casa del ex titular de la AFSCA, en la casa de la mamá, de la madre, de Martín Sabatella, esto en el barrio de Castelar. Hubo un incendio hoy cerca de las 2 de la madrugada. Están investigando las causas porque suponen que puede ser una cuestión de algún tipo de venganza política. La señora mayor de edad estaba durmiendo cuando escucha ruidos cerca de las 2 de la mañana. Baja la señora, por supuesto, a la parte de abajo de su casa y allí nota el incendio. Están investigando las causas, había, como te decía, fuego. Dudan de esta posibilidad, de que pueda haber sido intencional. Piden peritos. Esto ocurrió hoy cerca de las 2 de la mañana. Entonces, incendio en la casa de la madre del ex titular del AFSCA, del gobierno de Cristina Kirchner. Hablamos de Martín Sabatella.